Bueno mi gente de Zona Franca, yo soy Luis Sotres y estamos de regreso para una rutina en casa. Nos tocó otra vez Explora y hoy les traigo una rutina para la quema de grasa, eso que no queremos, que queremos eliminar. Para que eso funcione, vamos a mover todo el cuerpo. ¿Listos? Vamos a entrenar ahora HIIT. ¿Qué es esto? Es un entrenamiento a alta intensidad con varios intervalos de tiempo y de descanso. Vamos a estar trabajando un minuto y medio a máxima intensidad por 30 de descanso. En total, dos minutos. Es una rutina de 20 minutos, son cinco ejercicios y con eso tenemos para el día de hoy. ¿Ok? Comenzamos. Vamos a iniciar primero con un entrenamiento ya sea para principiantes y para avanzados. Sale para que podamos estar entrenando de las dos formas. Empezamos con los avanzados. Vamos a marcar desplantes y sentadillas. Es el primer ejercicio de hoy. A intensidad alta, el movimiento sería así. Desplantes, más sentadilla. Y otra vez, repito. La idea es no parar en ningún momento hasta cumplir el minuto y medio. Para principiantes, si hacerla de manera más sencilla, sería sin salto, sería aquí. Uno, dos, más sentadilla. Y otra vez. Uno, dos, y sentadilla. Primer ejercicio, un minuto y medio, 30 de descanso. Segundo ejercicio, nos vamos al suelo, se llaman gusanos. Haciendo en posición donde estamos. Vamos a bajar, caminamos al frente y para los avanzados voy a bajar codo, subo codo y regreso. Es una repetición y vuelvo a iniciar. Vuelvo a bajar, codos y vuelvo a subir. Para los principiantes, solamente bajo y regreso. Y regreso. La idea es hacer las más repeticiones que se puedan durante ese minuto y medio y descanso 30. Vamos por el tercer ejercicio. Regresamos otra vez al suelo. Se llaman escaladores completos. La idea es empezar con un pie junto a tu mano y de aquí cambio rápidamente al otro lado. Igual, esto es para los avanzados. ¿Ok? Para los principiantes, vamos igual a bajar. Y son escaladores aquí, cortitos. Tratar de llegar la rodilla al codo lo más cercano que se pueda. ¿Ok? Igual, minuto y medio de trabajo por 30 de descanso. Va, vamos por el cuarto ejercicio. Igual, regresamos al suelo y trabajamos un poco de abdomen y coordinación. ¿Cómo va el ejercicio? Para los avanzados, cadera alta, sostengo en un brazo y al contrario trato de tocar el pie, sosteniendo siempre mi cadera alejada del suelo. Para los principiantes, manos atrás, cadera en el suelo, estiro una pierna y contraigo. Otra pierna y contraigo. Mantener un mismo movimiento. Igual, durante un minuto y medio y 30 de descanso, las más repeticiones que se puedan. Quinto y último, este ejercicio ya lo deben de conocer, solamente lo podemos amar u odiar. Son los burpees. Pero vamos a ver una pequeña variante para los avanzados. La idea es hacerlo aquí. Bajo rápido, hago mi lagartija, subo y hago skipping cuatro veces. Y otra vez, bajo, subo y skipping cuatro veces. ¿Sale? Para los principiantes es un poco más sencillo, solamente caminamos. Vamos a bajar, un pie, un pie y lagartija igual hasta el suelo. Regreso un pie y un pie, sin brincar. La idea también es sacar el mayor número de repeticiones que se puedan en ese minuto y medio. Listo, mi gente. Esos cinco ejercicios nos tocan por el día de hoy. Repito la serie cómo va. Son cinco ejercicios de trabajo de un minuto y medio intenso, sacar el mayor número de repeticiones posibles por 30 de descanso. En total, son 20 minutos de la rutina del día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden seguirme a mis amigos de Zona Franca y a su servidor que ahí aparecerán en las redes sociales. Gracias y estamos en contacto. Gracias.